Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Tania Rocha y el día de hoy, no sé ustedes, pero este letrero me llamó la atención. ¿Y qué les parece si hacemos pizzas a la leya? Acompáñenme. Bueno amigos, llegó el momento de poner manos a la obra. Estoy con Luis y el día de hoy me va a enseñar a hacer pizza. ¿Qué pizza vamos a hacer hoy? La éxtasis. Ok. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Es jamón prosciutto, albahaca, queso cheddar y uva. Este, aquí está la masa, agarras poquita harina, la espolvoreas sobre la mesa. Sí, espolvorela ahí en la mesa. Así o más. Ahora, así está bien. La masa. Ay, qué rico se siente. Ahora sí, la colocas ahí y la abrastras con tus manos. Todo más que puedas. Échale harina arriba para que no se pegue. Pegue. Ajá. ¿La pones o la pongo aquí? A ver, yo la pongo. ¿Es difícil? Pues a ver si no se te rompe. No, mejor a ver. Mejor tú. Ok, mira. Sí lo hubiera podido hacer. Sí. Fue en el miedo. Tres horas después. Pero con cuidado sin quemar. Está caliente. Bien hecho, cuate. Sí, sí. Sí, sí. Aquí a ver si. Ya ves el damos. Sí, sí. Sí, sí. 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 ¿Te pongo todo? Sí, todo, todo. Ah, ¿ves? Todo. Nos encanta el queso aquí. El queso. Y luego. Ahora sí, aquel. En las orillitas también. Para que se vea el queso. El quesito, ¿verdad? Sí. Estoy olvidando las orillas. ¿Qué diferencia tiene este jamón al serrano? Se parecen, ¿no? Sí, son muy parecidos. No quiero volver. Ah. Aquí yo quiero. Ok. Con fuerza. Amigos, pues ya terminé la pizza de hoy. Luis, ¿cuántas tanias rocha me das? Diez. Diez, obviamente. Me quedó deliciosa. Vean nada más esta maravilla. Ya cuando quieran, ya saben. Fiestas, primeras comuniones, 15 años y posadas. Llámenme. Nos vemos para la próxima. ¿Qué me tocará hacer?